¡Ey! ¿Será que con la aprobación de la ley que regula las ONG en Venezuela van a desaparecer la mayoría de estas organizaciones como ocurrió en Nicaragua? Estamos acá en otro episodio de Operación Retweet y les contaremos qué han dicho los expertos en derechos humanos sobre esta nueva norma que aprobó la Asamblea Nacional de mayoría oficialista. Recuerden que nuestros contenidos provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. La Asamblea Nacional aprobó esta norma porque, según ellos, la oposición busca instalar la violencia en el país y por esos supuestos planes usa como fachada a las organizaciones no gubernamentales. El gobierno quería controlar a las ONG desde hace muchos años y en enero de 2023 Diosdado Cabello presentó el proyecto de ley. Pero desde ese momento diversas organizaciones como Provea y Acceso a la Justicia han alertado que esa ley busca atacar e ilegalizar las organizaciones que denuncian las violaciones de derechos humanos. Y bueno, realmente la ley aprobada establece términos que ya el chavismo ha usado para atacar a los disidentes. Por ejemplo, prohíbe promover el fascismo, la intolerancia y el odio, al igual que recibir aportes destinados a organizaciones políticas. También busca llevar un registro de la Constitución, funcionamiento y financiamiento de las organizaciones. Sí, es que Diosdado Cabello dijo que con sus investigaciones encontraron que hay organizaciones que reciben dinero para financiar manifestaciones y hechos terroristas, pero no presentó pruebas de estas acusaciones. Que estas ONG reciben fondos y de repente las vemos nosotros financiando guarimbas, las vemos financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional. Y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad y que reciban la sanción de la ley a aquellos que caigan en la violación de esta normativa. Ajá, pero ¿esta ley beneficia o perjudica? ¿Tú qué sabes, pana? Los defensores de derechos humanos han dicho, después de revisar el proyecto de ley que llevaba más de un año y medio engavetado, que los principales afectados con la aprobación de esta ley son los beneficiarios de las ONG. Por ejemplo, las víctimas de represión o tratos crueles se quedarían sin instancias a dónde acudir para solicitar ayuda. La directora de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, había explicado que de aprobarse ese proyecto, las personas podrían quedar expuestas a graves riesgos de criminalización y represalias. Naciones Unidas también recordó hace un par de meses que al menos 5,1 millones de venezolanos necesitan asistencia humanitaria y dijo que si se eliminan las ONG, esto podría traducirse en que quienes necesitan ayuda para alimentos no los reciban o quienes necesitan apoyo para temas de salud queden desamparados. Con todo esto, también puede aumentar la migración. Esta ley entró en vigencia inmediatamente y Diosdado Cabello advirtió que la aplicación será muy severa. También dijo que las organizaciones que hacen labor humanitaria no tienen nada que temer. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. Y se remite al Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de su promulgación. El Parlamento llamó a las ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro a registrarse porque los registros existentes quedaron derogados. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela había dicho durante las discusiones del proyecto que este podría representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. Sí, y la mayoría de las ONG condenan la aprobación de la ley porque dicen que esta promueve acciones antidemocráticas y que legaliza la persecución. Ahora toca esperar y ver si se registran con las nuevas normas o qué harán estas organizaciones para seguir defendiendo los derechos humanos de los venezolanos. Si este contenido te parece valioso, por favor compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Nos encontramos en el próximo episodio de Operación Retweet.